Música Doctora Migración, bienvenida Así es, buenas tardes República Dominicana, bendiciones y bueno, buenas tardes equipo, yo estoy los martes acá, un chancecito para las familias que quieren inmigrar, que quieren cumplir con las normas vamos a darle esas pautas, pero bueno, sin dejar de lado señores ese tema humanitario cada semana nos persigue y gracias a Dios que nos da la fortaleza para que dentro del ejercicio pues esté ese aporte altruista de nuestra firma jurídica y bien, vamos a ver las problemáticas que se están dando para reagrupar a esos niños o a esos hijos declarados tardíos, como afecta la declaración tardía para la reagrupación familiar, y es que precisamente muchas familias que están a la espera de esa cita para ese reencuentro familiar se encuentran con la problemática de que bueno es mi hijo, es mi hija, pero hay una declaración tardía ¿Qué dice la Ley General de Migración de los Estados Unidos? ¿Qué facultad le da a ese personal de UCIS? Que es precisamente esa oficina de inmigración de Estados Unidos que decide la aprobación del caso para pasar al National Visal Center y finalmente para enviar ese expediente a su país de origen para esa cita entonces, cuando se observa este acta de nacimiento con esta declaración tardía que precisamente da inmediatamente pautas al oficial para mandar a una investigación del caso y resulta que dentro de esa investigación nos vamos a encontrar con hijos que no son hijos y es precisamente por esa forma tan peculiar que nos une a nosotros lastimosamente como dominicanos de criar ese niño porque es el sobrino o de declararlo o de recibirlo en adopción sin la participación del órgano rector entonces, estamos viendo eso con mucha frecuencia y tenemos que dar esas pautas para que usted declare ese niño al momento de nacer y que además observen ese acta de nacimiento para cualquier error involuntario se pueda resolver sobre la base de la legalidad y bueno, antes de ver unas preguntas puntuales que tenemos ahí brevemente el martes pasado sobre este mismo tema me esperaba una señora y bueno, yo definitivamente no doy consultas en los pasillos pero me dio tanta lástima verla con el temor de salir al aire me dice, es que yo no puedo estar frente a una cámara yo no puedo estar frente a un micrófono señor, ¿y qué le pasa? y de verdad con un aspecto muy dominicano sus rasgos y dice, mire, tengo cuatro sobrinos crío dos y mi hermana no tiene documento pero mi mamá no la quiere declarar y por consiguiente los niños van a ser despachados de la escuela ¿qué nos dice esto? resumiendo que la Junta Central tiene que tener un personal para levantar estos casos en nuestras escuelas gubernamentales porque a esto tenemos que darle solución a este tema de los dominicanos porque todos sabemos que los extranjeros tienen que cumplir con la norma entonces, señor Bob vamos a ver las inquietudes que se dan sobre esos obstáculos de reagrupar a esos hijos con declaraciones tardías hay tres preguntas en pantalla y compartimos con usted honorable doctora ¿afecta la declaración tardía en una petición? ¿los padres residentes podrían reagrupar a sus hijos durante la adolescencia? ¿qué sucede cuando los hijos fueron declarados por parientes? sí, fíjate que precisamente reagruparlo dentro de una petición sí se puede definitivamente pero con la salvedad de que este expediente va a ser enviado para la ratificación del vínculo donde se advierte que ese vínculo biológico por supuesto debe de ser esencial sobre la última pregunta porque ya había abordado un poco sobre esta problemática durante la adolescencia este es un punto neurárgico porque la ley general de migración de los Estados Unidos no le va a permitir reagrupar a este niño adoptado después de los 15 años y también luego de advertir la problemática así que vamos a resolverlo con tiempo y vamos a dar todas las pautas pero antes un segundito nada más mira aquí tenemos a doña Daisy doña Daisy acérquese de favor por favor tiene una hija grave en España estuvo por aquí también hace unos días y queremos que usted brevemente nos exponga qué es lo que pasa con su hija cuál es la situación y qué usted quiere qué ayuda usted necesita necesito mi hija está ella está mejor está mejorando pero si ella está interna en España en Jaén ella está ella ella tiene su papel solamente le pasó un problemita que ahí ella cayó enferma y no pudo poner la huella yo quiero que pasaron que me ayuden a pasar donde ella está pues yo estaba estoy solicitando una una visa humanitaria para España pero también sí pero también que yo necesito también algunos recursos porque no tengo necesita que alguien le done el pasaje si es que le otorgan el visado entonces usted tiene un certificado médico con esta problemática ¿verdad que sí? ok vamos a ver luego el certificado médico vamos a instrumentar el expediente para el consulado general de España y a reiterar ese llamado para la ayuda ok entonces usted va a tener que darle seguimiento acá en las instalaciones del show de manera personal para eso ¿está bien? ok no tengo problema ¿un llamado especial a alguien a un funcionario a una dependencia? bueno yo le pido a como usted estaba llorando en los pasillos póngale amor a eso yo le pido al señor Ramón Gómez Díaz para que me ayude a conseguir recursos perfecto le vamos a dar seguimiento a su caso doña Deys así que manténgase a la espera muchas bendiciones y a ustedes continúen con su show del mediodía que el próximo martes traemos más detalles gracias doctora Carmen Herrera en pantalla su obra derecho de familia inmigratorio su vinculación para abogados abogadas los números están ahí esta tele realidad en transición dramática debe gracias 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 por ver el video.